Hola amiguitos, me llamo Nicole, mi mamá se llama Rosemary, hoy día vamos a preparar cupcakes. Vamos a decorar, vamos a decorar estos lindos cupcakes. Primero Nicole, ¿qué le pones? Vamos a ponerlos primero. La masa rosada. La rosadita, el foch. Vamos a echar foch. A ver Nicole. Ay, se me fue la manga. Mucho foch. ¿Qué más le vas a echar a Nicole? También le voy a echar este. ¿Chispitas? A ver, échale bonito ahí. Ay, espera acá. Echa, no, ven, échale acá. Echa chispitas, eh. Ah, dice, no, la cámara. Le vamos poniendo chispitas. Sí, le vamos poniendo así. ¿Qué más Nicole hace ponerle? ¿De muchos colores? Anda, espérale la cámara, ¿está poniéndole? Sí. Dile pues. De muchos colores, las chispitas. Chocolate. También le ponemos un poquito de foch también. ¿Qué diles? Porque un poquito de foch para que se pegue. Ay, es mejor que tú le eches porque alguna vez se me va la... Ay, no. Listo. ¿Y qué más le pones? También le vamos a poner esto. Merengue rosado. Acá va. Acá. Ay. Ya. Listo. Puntito. Ya. Y ya, listo. ¿Listo el cupcake? Sí. Se va a caer. Un poco de esto también. Espérale, se haya gustado. Vas a probarlo, a ver, grande, grande. Esto. Muy rico. Les pillen la cámara. Chau, amigos. Chau, chau. Chau, diles chau. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!